Nudo A, Nudo B, Nudo C, Nudo D, para los cuales existirá, esta es una isostática, un AY, un AX, un DY. Primero, obtenemos las reacciones o incógnitas con las dos condiciones de hidrostática. La sumatoria de fuerzas en Y, o en X, primero, vale cero, cinco, más AX, este es igual a cero, AX, vale menos cinco toneladas. Quiere decir que AX no está bien, ya le es una barra, la barra de la fecha tiene que estar calculada en otro sentido. Y ahora sí, vale cinco, lo voy a poner con rojo. ¿Cuánto vale AY? Sumatoria de fuerzas en Y, vale cero, AY positivo hacia arriba, menos diez, y más de Y, vale cero, ecuación uno. Y la tercera ecuación, con la sumatoria de momentos, con respecto a cualquier punto, digamos al punto A, positivo en ese sentido. Aquí va a ser mi centro de gravedad, aquí va a ser mi eje de giro. Este es AX, este AY no produce momentos. Pero haciendo un centro aquí, cinco por, me muere medidas, cuatro y cinco metros. Cinco por cuatro, perpendicular, fuerza por distancia, momento, cinco por cuatro, veinte. Hace girar, horario veinte, veinte. Diez por cinco, cincuenta, más cincuenta, giro por área. De Y por cinco, cinco de Y, menos, esto es igual a cero. No hay más fuerzas que produzca un momento. Estas son las únicas, sí. De Y, vale cuánto? Veinte, setenta, vale cinco. ¿Cuánto me queda? De cinco.